Un estudio de Facu ha detectado que los clientes de la tarifa libre pueden llegar a pagar hasta el triple. Rubén Sánchez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Está clarísimo, ¿no? Nadie tiene que tener ninguna duda. Ninguna, pero es que absolutamente ninguna, porque no hay ninguna oferta que hayamos visto en el mercado libre que esté por debajo de la tarifa regulada, pero ni que se le acerque. Y de hecho, un dato. Yo, por ejemplo, pago unos 30 euros al mes, consumo alrededor de 400 kilovatios hora. Si yo estuviera en el mercado libre, estaría pagando hasta 100 euros. Es la tarifa más alta que me encontraría, y no de una compañía extraña, sino de una de las principales del mercado. Otro perfil de usuario que tenga un nivel de consumo más alto, por ejemplo, que tenga caldera de calefacción. Yo vivo en Sevilla, yo aquí no necesito la caldera, pero en Madrid, donde seguro que el 100% de usuarios lo hacéis, pues un consumo no especialmente alto, 800 kilovatios hora. Pagaría en mercado regulado, donde estoy yo, 63 euros al mes. ¿Cuánto podría llegar a pagar esa persona en mercado libre? 200 euros. O sea, se está triplicando el precio perfectamente, y en el mejor de los casos lo que hace es duplicarse. O sea, que incluso aunque tuviéramos la mejor o la menos mala de todas las tarifas del mercado libre, estamos pagando el doble. Que si nos vamos a la TUR, la tarifa de último recurso, la tarifa regulada por el gobierno. Pues es que lo tenemos claro, Rubén. La cuestión es que, vamos, que está sucediendo, y esta mañana se lo hemos planteado a la Secretaría de Estado de Energía, es que está pasando en nuestro propio equipo. Gente que quiere pasarse del mercado libre a la tarifa regulada, y que no hay tutía, que es que no le cogen el teléfono, o le dicen que ellos no son, es que tiene que ponerse en manos de una comercializadora, pero claro, tampoco le dan indicaciones de cuál es su comercializadora, y al final es que es un auténtico quebradero de cabeza. ¿Qué podemos hacer los consumidores ante una situación de esas características? Absolutamente, lo primero que tenemos que hacer es identificar las cuatro comercializadoras de referencia o de último recurso, que son las designadas por el gobierno, son filiales de las grandes empresas. Ya digo, son cuatro. Energía 21, Baser, Cura Energía, y comercializadora regulada Gas & Power. Esas cuatro son las únicas que nos van a dar la tarifa de último recurso. No llamemos a nuestra compañía, nuestra compañía no nos va a hacer nada, no nos va a hacer el cambio. Tenemos que llamar a una de esas, o incluso mejor, entrar en sus páginas web. Tienen todas formularios, de hecho, una lo había eliminado y la semana pasada, después de nuestra denuncia, lo ha vuelto a habilitar. Tienen formularios para que pidamos el alta. Y con eso, al cabo de muy poquitos días, tienen que haber procesado ya el cambio de comercializadora para empezar a pagar tur. Incluso, yo creo que esto es importante, si vemos que pasan las semanas y las semanas después de pedirlo, por escrito, y no nos han activado la tarifa, no nos han hecho el cambio, podríamos hasta exigir daños y perjuicios. Podríamos plantear que todo el dinero que seguimos pagando de más, ese doble o triple de la factura, pues nos lo acabe abonando la compañía de último recurso que no ha querido ponerse las pilas para el cambio, para la migración del contrato. Yo hay cosas que empecé a tener claras, pero con esto lo estamos insistiendo mucho, porque es muy importante, porque insistimos, el ahorro, como estáis viendo, es importantísimo. Por ejemplo, Rubén, para saber si estoy en la tour o no, porque es que a lo mejor ya estoy o no y no lo sé. Si nos viene la factura con una marca que nos suena un montón, con una empresa que es de las habituales, mala señal, ¿no? Eso significa que estamos en el mercado libre prácticamente con toda seguridad. Sobre todo si nos viene la marca en grande, porque como las comercializadoras que dan la tour, la tarifa regulada, son filiales de esas grandes empresas, también puede aparecer su logotipo, algo más pequeñito, en la factura. Lo importante es que identifiquemos en el recibo si aparece por algún lado tarifa de último recurso tour. Por otro lado, que busquemos los nombres de esas cuatro comercializadoras. A ver, yo me lo sé de memoria, yo entiendo que es complicado, pero son Energía 21, Báser, Cure Energía y comercializadora regulada, Gas and Power. Si no es ninguna de esas cuatro, larguémonos, pero corriendo, huyamos, porque yo creo que a nadie le va a hacer gracia pagar el doble o el triple en el recibo, seguir haciéndolo mes a mes. El ahorro que vamos a tener, desde luego, de aquí a final de año, ya de por sí, es bastante considerable. Imagínate, pagar 300 euros menos en la factura por hacer el cambio hoy mismo. Tú has pasado la travesía por el desierto, ¿no? Sí, hace tres semanas. Yo me cambié, no sé si en la organización que dirige Rubén tienen comparador, a lo mejor imagino que sí, pero si no, también tienen la posibilidad, los que nos están viendo, de entrar en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ahí tienen un comparador y pueden comprobar, efectivamente, la diferencia que hay entre el mercado libre, que es en donde estará la mayor parte del personal, y la tarifa de último recurso. Esas cuatro empresas de las que hablaba Rubén, en realidad, también lo decía, son filiales de empresas muy conocidas. Energía 21 es de Endesa. Dice, pero si yo estoy en Endesa, ¿me voy a pasar a esta que también es de Endesa? No, no, que esté dentro del mismo conglomerado no significa que te vaya a facturar lo mismo. De hecho, cuando tú llamas, perdón por poner el ejemplo de Endesa, pero es el que yo conozco, cuando tú llamas a Endesa, si tú preguntas por Energía 21, te dicen, no, no, nosotros no somos Energía 21. Pero Energía 21 es de Endesa. Es que es lo que le está pasando a una compañera con otra marca. Exacto. Bueno, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Tur que tur. Bueno, pues Repsol tiene otra y las otras dos ahora mismo no me acuerdo. Pero en cualquier caso, el cambio es libre. Uno llama a la tarifa de último, a la empresa que seleccione, corrígeme Rubén, si me estoy equivocando. Uno llama a la empresa que elija de tarifa de último recurso y solicita el cambio. Es como con las compañías de teléfono y las propias compañías. La portabilidad. Exacto. Es una portabilidad. Exacto. Lo mismo que pasa con los móviles. Y uno se tiene que desentender, no tiene que decir, oye, a la compañía, que sepas que me voy de aquí porque me voy a otro sitio. No, 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 hay que perder el tiempo en eso. Llame usted a la de tarifa de último recurso y le hacen los papeles. En dos semanas, poco más, ya están dados de alto. Aquí queda esta recomendación que insistiremos hasta la saciedad durante estos días. Gracias, Rubén.